¿Qué dice, no? Familia, aquí se encrecen, ¿cómo estamos? Ahí está Caps comentando un día más para darle candela a este pedazo de Vélez de antaño Simeone y de ahora el chapu Gómedera, ¿no? O como era nuestro... ya no me acuerdo del nombre Al zumbado este que tenemos de... braña, braña De segundo entrenador que prefiere a Falcao, a Mbappé Un tío... un tío con cabeza, la verdad, con estilo, ¿no? Con... con... con personalidad, ¿no? Vamos a ver cómo nos va el día de hoy, señores Hoy tenemos partido inicialmente contra Colo Colo Partido de la Libertadores A ver qué tal va la cosa Es el partido en el que arrancamos Y un partido en el cual creo que podríamos simular Ahí lo veis, sin problema, porque ya tendríamos el pase Como líderes de grupo Bueno, tenemos dos encuentros, pero podríamos jugar, ¿no? O sea, estamos a... serían seis puntos, sí Perdiendo los dos tendríamos el pase como líderes Por tanto, vamos a muerte Y entre media, semifinal en territorio neutral contra Godoy De esa semifinal de Copa Maradona Y luego también final de la Supercopa Argentina contra River Pero, o sea, lo de hoy... da loco de la cabeza, ¿no? La dirección de Boca no ha dado de qué hablar ¿Qué ha pasado? No digo gol, digo Epaoli ¿Que han fichado a este hombre o cómo? ¿A Palermo? Ahí está, ¿no? Martín Palermo, un titán, ¿no? Pues vamos a darle caña y con vuestro permiso Un poquito de monstercillo Hoy recuperamos la hora y media de contenido, como dice Así que... contentos Tenemos por ahí lesiones de Monzón dos días Y de Gómez tres semanas, ¿eh? Madre mía, ¿eh? Y vamos a darle duro a ver qué se viene por aquí, ¿no? Que es el Bopetilla, muy buenas, loco, bienvenidísimo Eh... ¿Cómo va el otro? Eso le dije ya ¿Ya te has acostumbrado a la Liga? Bueno, bueno Hay cosas todavía que me pierdo un poco ¡No! Víctor, el Tukus al azar se rompe el abdomen ¿Qué estaría haciendo, mi buen hombre? Joder, menos mal que nos hemos reforzado increíble este año, ¿eh? Pero vaya palo el chaval Pues el Tukus estaba siendo la sensación del equipo Un fichaje libre de esta temporada Que se había adaptado increíble y ahora nos lo revientan, ¿no? Pues Efe, siempre saludaba, ¿no? Eh... bueno, lo dicho Que todavía me cuesta entre la Supercopa de Argentina El trofeo de campeones este de Argentina Me pierdo un poco, la verdad, ahí Pero por lo demás, más o menos, ya le voy pillando un poquito el rollo, ¿no? ¿De qué es el Monster? A mí me mola el blanco A mí el blanco es el que menos me gusta, es por bienvenido Ese es el azul, tío Es el que más me mola El azulito Tengo que probar el de Hamilton, tío Que me han dicho un montón de peña que está súper bueno No lo he probado todavía Tengo que darle ahí un try a ver cómo está, ¿no? La liga en un 100%, si quieres ayuda, acá estoy, ¿no? Pues Mati, lo que tengo dudas, ya te digo Es sobre el tema este, tío El de la Supercopa Argentina, ¿a quién iba, tío? ¿El ganador de qué, tío? Bueno, ya me lo decís vosotros O sea, ¿quién va... ¿Quién supuestamente va a la Supercopa Argentina? ¿Y quién va al Trofeo de Campeones? Entiendo que al de Campeones debe de ir el ganador de la Maradona y el ganador de la Liga, ¿no? Y aquí que va el ganador de la Liga y el ganador de la Copa Argentina, ¿no? Puede ser eso Porque Godoy ganó la Copa Maradona Igual si es eso, pues ya entiendo todo Bien Sí, sí, hay uno de Hamilton nuevo, tío ¿Estás con River? No, 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 estoy con Vélez River es... Es enemigo A River nos enfrentamos ahora, en breve, ¿no? Eh... Monzón se lesiona dos, tres semanas Joder, cómo estamos con las lesiones hoy, ¿no? Empezamos a tope, macho Aquí toca meter ataque, que ya lo programamos el otro día Y lo que queda es configurarlo, básicamente Voy a meter aquí un portería Y para adelante que nos vamos, ¿no? Buenas tardes, buenas tardes, que dice el River Así es, ¿no? Vale, pues ya está todo controlado, en verdad Gianni selecciona cinco a seis semanas Eh... El Pratricio este también Pero qué está pasando con las lesiones Pasta ya, ¿no? Paren ya la broma, ya está bien, ¿no? Vélez favorito para el siguiente partido Hablan de Prestiani, que se desarrolla de manera positiva Que tuvo una muy jodida lesión la temporada pasada Y bueno, pues pruebas de forma física Vamos a ver con lo que vamos a este partido El siguiente partido se entra una semana O sea que puedo forzar todos los titulares que pueda Para este partido Que es para disimular, ya sabéis Brizuela Me llevar por aquí a... Meta Prato mismamente Y por aquí meta Fernández Y me llevo... Tengo algún central más, tío Tío, había un central de... Del filial Creo que es este, ¿no? El busio era... Puede ser, ¿no? Este tío de que está entrenando No, este no es Había un central de... Del filial Que supongo que estará... Candidato Suvenir y me puede salir por aquí Tomás, ¿no? Este es portero, loco No Estoy por subirlo, ¿no? Va a rotar cuando sea necesario Y eso, es que me faltan centrales, tío A ver, posición central Tomás Rocha ¿Me subo a Rocha, o qué, tío? Uy, Yago De Vito me mola, ¿eh? Yago De Vito Me va a subir a... Igual a Yago De Vito Tomás Rocha tiene mejor capacidad de entrar Pero pierde en el marcaje Aunque tiene buena colocación Buena anticipación Tomás Rocha o De Vito, tío Y por potencial Tomás Sánchez Ni uno ni otro Pero este es un mierda Tomás Rocha sería aquí la mejor opción Y en la sub-20 De Vito Uy, Faustino De Vito ¿Este qué es el hermano o algo o qué? Tú, tú, tú Faustino De Vita para arriba Pero de una, loco Que dice Faustino Plantilla Disponible con el... Con el sub-20 No, con el reservas 90 minutos Desarrollo Intensidad doble Está entrando la fuerza Me parece bien Y... Aunque también Debería mejorar el marcaje Pero bueno Y está entrando Cubrir Cubrir No, ¿no? Faustino De Vito puede entrenar Defensa lateral Nosotros jugamos con apoyo ¿No? Sí Oye, yo le llegué a cambiar El entrenamiento a Berizuela y compañía No me acuerdo No Vamos a colocárselo Ahora que lo he pensado Digo Oye, pues ahí creo que lo llegué a cambiar Pero no No el rol de entrenamiento Como tal ¿No? Ahí está Central Así mejorarán Posición, rol, tarea Un poquito más Villalba está bien Porque ese rol no cambió Ya, Neti también le hago por aquí El cambio de apoyo Y... De Vito es el que acabamos de convocar Que no puede ir Pero bueno Eh... Vale, a ver Espérate que la hemos liado ¿No? Ahora, ahora Lo que pasa es que ahora La hemos liado Y no le puedo dar el resultado directo Joder, que coraje me da este juego A veces se me raya Bueno, pues vamos al lío Y... Meto simulada ¿Vale? Que este partido lo iba a simular O lo juego un poquito Venga, lo voy a jugar un poquito A ver si metemos ahí algún gol Ya que... Pues salía un poco el juego En principio no es obligatorio el simularlo Y ya que me ha metido ahí la... La... La torta Pues le damos caña A ver qué tal, ¿no? Aquí en el Monumental, señores A ver cómo nos va el partido ¿No? Nada, en principio Lo tengo ya controlado La Supercopa la juega El ganador de la Liga Y el ganador de la Copa Argentina Y el trofeo de campeones El ganador de la Liga Y el de la Copa Maradona Eso es Eso es Nada, pues en principio guay, tío Ya más o menos le pillo el rollito Así que a tope, ¿no? Que lo que me dijeron, por cierto Es que la... Estaba más rápido la cuenta, puede ser Sí Y tanto Y por qué, tío No sé Bueno, Cáceres con ella Ahí está la bola que le va A... De nuevo Vélez de la banda Recuperan Balones Entre líneas de tira La olla Bow y gol Vamos Pues ya cayó el primero, ¿eh? Se vino, papá, que dice Lo loco, lo loco de la cabeza Increíble Es que hay un jugador llamado FKL Que está jugando en el Mónaco Me suena, ¿eh? No sé de qué, pero me suena Un chavalillo un poco malo, ¿no? Un poco malete, ¿no? Bueno, 0-1, bien, ¿no? Por ahora Oye, yo he tocado algo Con mejores jugadas Ah, solo texto Espérate, que yo creo que he tocado algo Creo que he tocado lo que no tenía que tocar Eh... Vale Segunda parte A ver, espérate, Gaps Que me estás cabreando Eh... Entre... Entre mejores jugadas Vale, esto sería entonces Ah, no ¿Cuál es? Ah, este es a tope Entonces está bien, ¿no? Es igual, no sé Me dio a mí la sensación De que lo vi más rápido O yo qué sé Pero está bien, está bien Con ella, amor Ahí está el 15 para Moya Aguanta y toca para amor de nuevo Garayal de tapona Escuero de Prestián Y Barabou Nos vamos arriba Ahí está el goleador del día Que juega para Tigre El que le dio la asistencia Balón filtrado Que tapona Galdam Galdam es algo así, ¿no? Ortega con Fernández De nuevo Pancho Ortega Intenta irse de volados Atrás para Cortés La busca larga arriba El pelotazo del portero De Colo-Colo Lo tapa Godín Brizuela hacia Cáceres Este con el Tigre La bola hacia Bou Que llega Remate y para adentro ¡Vamos! Qué golazo Loco Increíble, ¿no? Golando Vale, cambios Méndez Seovane Brizuela por Villalba Mimmo Para darle oportunidades Al chaval Ortega por Cabanets Prestiani por Hanson Y ya estarían Todos los cambios Falcao va volando Da igual cuando lo leas Es increíble ¿Fichaste algo? Sí, algo hemos traído Salazar Falcao Y no sé si alguien más Algún canterano Que ha subido por ahí también Guidara con ella Para Bou Ya hemos ejercido La opción de compra De Gastón El portero De nuevo Bou La derecha La pone Hanson Y otro más, chaval Ya estaría No, quiero decir O sea Pi, 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 pi Facilito, ¿no? Facilito 0-5 Ya estaría Cuatro goles Ha metido Bou ¿Eh? Boupando Loco ¿Qué dice? Increíble Mi compadre, ¿no? Me voy a ir también A la táctica Por cierto Y voy a Interacción A hablar Elogiar Último partido Con los pases Han sido muy buenos, grande falcao Se te quiere, crack Pues nada, rapidito, no hubo simulación, pero casi, ¿eh? ¿Qué dicen por aquí? Tío, este hombre de verdad Rodrigo, te vamos a encerrar En un cuarto 48 horas Y vas a pasar el mono, pero lo vas a pasar De una y se acabó ya, ¿eh? Y vas a dejar de meterte cosas por la nariz, ¿eh? Ahora dice que prefiere a Bou antes que a Odegaard Vamos a ver Braña, ya está, tío Porque es que es un canteo O sea, es un canteo, ya estoy ya, tío O sea, van a venir ya Con la prueba del algodón Van a ver lo que te están metiendo y nos va a salpicar, tío Haz con tu vida lo que quieras, Braña Pero cuando te vayas del equipo, tío Ahora céntrate, ¿vale? Estate centrado, por favor, ¿eh? Estate centrado Estamos uno por debajo en cuanto al desarrollo de jóvenes jugadores, ¿eh? Se le va primero que sí Que sí en Mbappé Ahora a Odegaard Venga ya, tío, no te puedo creer En serio, y este hombre se rompe tres meses Nada, pero a todo está A esto de decir, me retiro Otra ruptura de tres meses, tío ¿Qué dices, Prato, tío? Este tío tres meses Y ahora Prato otros tres Pero es que Prato Ya se lesionó dos meses la temporada pasada Más tres semanas por aquí La misma temporada Más cuatro semanas por aquí O sea, la temporada pasada estuvo lesionado Cuatro meses, tío Y ahora esta Se va tres meses lesionado, tío Tendría que haberlo vendido Para nada, Bruno Prato está haciendo unas tutelas increíbles, tío Prato está de locos donde está Junto a Radamel Están tutelando brutal Además de que cuando juega lo hace bien La movida es que se lesiona mucho, ¿no? Pero que va, que va Se bajó el sueldo Está increíble, ¿no? Bueno, se viene a la semifinal, ¿eh? Voy a crear por ahí predicción, chavales Que nos vamos a ese partidito de Copa Argentina A Copa Maradona Territorio neutral, a ver qué tal, ¿eh? Estos dos se lesionan No paran de caer, tío O sea, ya está, ¿no, loco? Paren ya esta mentira, por favor Vale, vamos a meter por aquí Cohesión Compromiso Recuperación Recuperación Portería Voy a meter un táctico que puede entrar bien Y ya estaría Que va muy petado ese día El Dortmund ya hace oficial que Belingán Se va al Madrid, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ahí estaría, ¿no? Cuenta atrás, ¿no? Tic-tac, ¿no? Bueno, somos favoritos, ¿eh? Para el partido contra esta gente A ver qué tal sale Gómez se recupera Y nos vamos directamente ya A ese encuentro contra Godoy Cruz De cara al encuentro Janet y de cambio por Brizuela Me llevo por aquí Me puedo llevar al nuevo A Faustino De Vito Ahí está Se viene De Vito ¿Eh, chavales? La nueva sensación, ¿eh? Convoca Valentino Vamos con los pibes Y por aquí me llevo a... Voy justo también en la delantera, macho Me voy a llevar al portero, tío Por llevarme algo, ¿no? Vale, estamos ya ready, ¿no? La familiaridad increíble Y lo de posición Roltarian Cuando entrenen un poquito mejor La zona de la defensa Yo creo que van a estar soberbios, ¿no? Pues venga, por ellos, gente Vamos a darle caña Y a ver qué tal va la cosa Contra Godoy Cruz Quiero que impresionéis Saltad al campo Y hacedlo por mamá Vamos a por ello, ¿eh? Se saca, ¿eh? Ahí está el plantel de Diego Flores El equipo de Godoy Que va full Godoy, ¿eh? Al menos de inicio, ¿eh? Tienen a Saracho por ahí De banquillo, ojo, ¿eh? A ver cómo va este partidito, gente Escuero ya para Vélez Ahí está Pancho Ortega Con Garayalde Garayalde que atrás Hacia Godín El 2 De nuevo para Garayalde Que recibe La aguanta Y la pone al otro lado Donde Meli corta Cuero de Rodríguez Para Ramírez Sale Godoy Cruz Con velocidad Abrego que la aguanta La filtra Rodríguez Que tiene mano a mano Y chila tapa Menos mal Suele ser ayudante De Bielsa en el Leeds Ojo, ¿eh? No, la verdad que Godoy En esta partida Está haciéndolo muy bien No sé si es más Factor entrenador O también plantilla O ambas cosas Pero está haciéndolo bien Prestián en la olla La saca Ferrari Cuero que le va a Garayalde El traductor, ¿eh? Sí, porque Porque Bielsa A poquito, ¿eh? Pancha la filtra Para Thiago La corta Ferrari Cuero de López Muñoz Por dentro para Rodríguez Ahí reciben Ramírez El 10 se anima Más de Ramírez Que la pone a la derecha Para Chalá Que la cuela de primera Rodríguez y gol Cuidado, ¿eh? Ya nos costó Una final Cuando perdimos contra Godoy Estos son semis De esa copa En la que nos ganaron En la final Vamos a ver si espabilamos Aquí en el campo de talleres Venga, equipo Estamos dominando la posesión Pero no es suficiente, ¿eh? Ahora vamos a meter ahí Un poquito de abroncar A ver qué tal, ¿eh? Buah, y Gitarra Se lesiona de gravedad Yo estoy flipando Menos mal que tenemos ahí A Jara Que es igual de bueno Incluso un poquito mejor Pero, tío Basta ya de lesiones, ¿no? Se han lesionado Los dos carreros derechos Suplente titular, tío Menos mal que tuve La buena idea de decir Bueno, voy a cargarme Con tres este año De hecho, tenemos hasta cuatro Me parece Porque tenemos un cuarto por ahí Que no ha salido cedido, creo O sea, pero me parece Exagerado lo que está pasando ahora, ¿eh? No tiene ningún tipo de sentido Digamos, creo que seis, siete lesiones O sea, basta ya, ¿eh? La broma Igualadísimo el partido, tío Pero no cae el gol, ¿eh? Voy a abroncar de nuevo Y tenemos ahí jugada Parece que en contra, ¿eh? Vamos a ver qué sale Aquí a veces Tienes la mala suerte Que tienes lesiones Y es un hasta luego, ¿eh? Te joden Brutal la experiencia Porque a veces se pasan, tío O sea, hemos pillado Dos lesiones de tres meses En un momento Dos lesiones de un mes Otra lesión de De dos semanas O sea, no sé Ha habido como cinco lesiones ya En lo que llamamos de episodio Una barbaridad, ¿eh? Voy a abroncar de nuevo Y hacer cambios Sale Falcao por Es que aquí no tengo tanto cambio Igual meto por ahí a Bou Me llevo a Castro por aquí Sale Hanson Cambiamos a Ortega por Cabanets Y quito a Cáceres Y meto por ahí a A Méndez A ver qué tal lo hace Y yo creo que ya estaría, ¿eh? Confirmamos Y voy a meter Voy a meter muy ofensivo, ¿eh? Para lo de que haya partido Ramírez Porque no hay vuelta, creo Es un solo partido, me parece, ¿no? Abrego con Ulariaga Este la pone hacia López Muñoz Que filtra para Rodríguez Que remata Tapón ahí el portero Se la quita a Brizuela El fútbol manager Aymar Animamos, a ver si me deja animar, tío Me ha llegado tarde el ánimo Meli para López Muñoz De nuevo Meli Por dentro para López Muñoz Ahí está recuperando Vélez Largo de envío de Garayalde Para Castro Que está fresco, pero Salvarechi Tapona rápido Y es cuero de nuevo De los De azul De los de Godoy Cruz Arce para Ulariaga Este con Abrego A la espalda La defensa López llega Parece que la baja Tapona Godín Cuero de cara La prolonga para el dentro Para un vender Que la baja de cabeza Hanson con Jara Se puede venir el gol de Vélez Vamos, chavales Ay, qué pase de mierda Jara López Muñoz Para Rodríguez Que llega mano a mano De Rodríguez Que ya hizo uno Y a punto estuvo de otro más Tío, no te puedo creer Que la última Vaya a ser para ellos F, chicos Pues hasta aquí En la En la Copa Maradona Una pena, la verdad Esperaba algo más Pero esta copa Parece que no No le gusta mucho No le mola demasiado Acá vamos cayendo, chavales Se ha hecho lo que se ha podido En cuanto a competiciones Creo que es la que menos importaba No ser humillados Ahí veis Así que bueno Ganadores en la Copa Digo, Armando Maradona What? Pero espérate Que yo me he perdido un poco O sea Que acabamos de jugar Que acabamos de jugar, equipo Si hemos caído en semifinales Contra Contra Godoy ¿Por qué me pone aquí Competición en progreso Ganadores en la Copa Digo, Armando Maradona Ah, bueno Ganadores en la primera parte Este es el trofeo de campeones Será ganadores en la primera parte Luego hemos caído realmente ¿No? Bueno, no lo sé Se están fumando ahí muchas cosas Parece Y dar a un mes de lesión Nada, flipas, eh Con las lesiones Como se están pasando, eh Como se están columpiando, eh Pero bueno Vale, por aquí en principio No nos viene nada Vamos para adelante Tenemos un amparo Un poquito interesante Para recobrar fuerzas Castro enfermo Cuatro días Este hombre tres días de baja Vale, semana de entramiento Lo hizo muy bien Faustino Le dogeamos Y criticamos ahí al cachorro Hay tabla anual No lo sé ¿A qué te refieres con lo de tabla anual, tío? Son objetivos O sea, se supone que hemos pasado Ganando el grupo De la Copa Maradona Y entiendo que por eso Nos ponen ganadores, ¿vale? Porque pasamos la ronda De grupos Ganando El grupo B Pero luego tocaba Lo del final Pero parece que les da igual eso O yo qué sé No lo sé, tío Ni idea, la verdad Pero bueno, oye Sin más Tampoco era un objetivo Que nos importara mucho la Copa Así que Se ha rascado algo Y ya estaría, ¿no? Un poquito de menos carga de partidos Aunque hubiera molado ganar, ¿no? Gana por ahí Godoy, ¿eh? La final de la Copa Maradona Finalista Talleres Mayor revelación Godoy Un año más Bueno, mayor revelación no lo sé Porque ganaron la edición anterior también, ¿eh? Si vamos a fases Ahí lo veis De hecho, al anterior no la ganaron a nosotros, ¿eh? O sea, que eso de mayor revelación Ya es como que eran los defensores del título, ¿no? Pero bueno Aquí tocaba físico Está bien planeado lo del físico Así que Revisión del partido Cohesión Recuperación Compromiso Recuperación Recuperación Y recuperación Ah, promedios Promedios hay pero en liga Ahí no hay, ¿eh? La tabla anual es para la creación de las Copas Libertadores y Americanas Se suman los puntos conseguidos de la Copa Claro, claro Pero eso está en Los promedios están aquí, tío No son los promedios Que estamos segundos Pero en la Copa esta no hay promedios Aquí no hay ¿Sabes? Promedios estamos mejor que como empezamos Que empezamos creo que cuartos Bueno, lesión ahora de larga duración De dos, tres semanas de Méndez también Eso es increíble, tío O sea, ¿qué es esta hueá, tío? Tío, ¿podéis parar ya la broma? ¿Podéis parar ya de jodernos jugadores? Dos, tres, cuatro, cinco, seis jugadores lesionados De los cuales dos de ellos son tres meses de duración ¿Podéis parar ya, tío? Espero que la decepción de la Copa no sea el mismo en la vida real Dice por ahí Robri Bueno, no está mal, ¿eh? Haber llegado a cuartos en la Copa esta Habiendo ganado la temporada pasada Bueno, habiendo llegado la temporada pasada a final Y ganando la Liga O sea que Vamos bien, vamos bien La movida es no caer tan pronto en la Copa de la Liga Como ocurrió la temporada pasada Que en este caso estamos ahora para jugar la séptima ronda Y el objetivo es llegar a cuartos Ahí sí tenemos que pasar esa ronda para estar contentos Y bueno, aquí segunda ronda eliminatoria O sea que bueno, a ver qué tal La Liga pues Todavía no ha empezado Pero pinta que Yo creo que daremos buen nivel también, ¿no? Está yendo muy bien la partida, la verdad Creo que estamos mejorando bastante La base que tenía Godoy, ¿eh? Así que de momento guay, ¿eh? Y ahora viene Monagas Sport Club Otro partido para simular Osimén Se va al Chelsea por 102 millones Típico fichaje Aunque aquí ha tardado un poquito más, ¿eh? En cocerse Y nos vamos a por Monagas Fin de la ascensión de Cáceres Y de Pelegrino Cesión de Cáceres ¿Qué Cáceres, tío? Facundo Cáceres Este es hermano del otro o algo Digo, a ver si es hermano de De este, de Santiago Cáceres Pero que va, no parece Monagas que ayer ganó En la Libertadores Ojo, ¿eh? Yo creo que aquí le damos fuerte, ¿eh? Y es que igual ha el legado de Bianchi En Vélez, ¿eh? Yo creo que estamos viendo historia En Vélez ya, ¿eh? Yo creo, ¿eh? No es malo el tío este, ¿eh? No es malo el chaval, ¿eh? La verdad que, tío Vélez tiene unos jugadores Y Mateo Pelegrino También llega al final Este es un poquito peor Se van y vuelve Vale Y aquí, ¿qué vamos a meter? Creo que vamos a meter Balón parado, ¿eh? Aquí el físico está bien metido Vale, balón parado, tío Otra vez Balón parado Balón parado Balón parado Balón parado No, aquí meter doble partido Doble partido Me queda un balón parado más, ¿no? Dios Pero ¿cuántos partidos dobles hay aquí, loco? Holy shit, chaval Flipas, ¿eh? Estas eran las semanas En las que se nos lesionaba E iba todo el mundo cansadísimo, ¿no? Flipas, chaval Vale, pues entraría aquí en principio Y aquí meteríamos un físico ¿Vale? Y esto lo cambiaríamos a ataque Pero bueno, ya lo prepararemos Bueno, ya que estoy Ataque 2 Y ataque 3 Ya lo iremos organizando Dios mío, chaval A ver qué tal Ya termina otro y así es Exclamación horario, tío Yo pido que toque Ferro En la próxima ronda de Copa Argentina Vélez por ahí favorito Para el partido entre Monagas Yo creo que va a ser un mero trámite Además, vamos en casa Ya con la clasificación lograda Como primeros Y el 7 de partido ¿Cuándo es a todo esto? Bueno, aún queda, ¿no? Ok Pues a ver cómo sale Gianetti por Brizuela Me llevo por aquí al chavalín ¿Me lo puedo llevar? De Vito no No es convocable, ¿no? Bueno, pues fuera Fuera Guidar también por Jara Fuera Y me voy a llevar lo que pueda, ¿no? Cano Monzón García Y ya estaría Sí Vamos a darle caña Y a ver qué tal va, señores El partido contra Monagas Y el final de la fase de grupos, ¿no? Recordad que hay que pasar Al menos Una ronda eliminatoria, ¿no? Palermo 4-1 Ahí está, ¿eh? Vamos Reventada brutal, ¿eh? Cobramos 300.000 Lo hizo muy bien ahí Ortega Sorteo de semifinales De Libertadores Nos toca contra Millonarios Me gusta Vale, pues doble partido por aquí Y cohesión Y aquí ataque Doble partido Y cohesión Se quedan un poquito más cortas esas semanas Pero bueno, no voy a volver a reorganizar todo el tema del entrenamiento Que es full pereza, ¿eh? Lenny Lovato Dicen por ahí Ese no es El Lovato no es un artista, tío Un cantante Tío, qué de peña hay aquí en Vélez Es increíble González China por ahí Que no consigue aprobar el curso de entrenador Y por aquí Casares lesionado 4 días Hablan de Renzo Que también se ha lesionado De Vito lo hace muy bien Y avanzamos que viene el 1 de julio Deberían abrirse ya las inscripciones, creo, ¿no? Hemos tenido pérdidas por aquí El peor rendimiento defensivo, ¿quién ha sido? Barracas central, ¿eh? O Barracas, ¿eh? Vale, pues en principio tenemos ya aquí el entreno de... De... Balón parado Por aquí me voy a meter al Faustino este Me ha metido ya directamente al Casares en el equipo Lo voy a convocar también, ¿eh? Casares ya ha vuelto de la sesión, ¿no? A ver qué tal Cáceres, no Casares, joder Cáceres Le voy a meter intensidad doble Porque este tío va a jugar poco Y le... Y en verdad este tío debería jugar atrás, ¿eh? Ah No sabe jugar ahí Bueno, pues a ver si aprende, ¿eh? Le voy a meter colocación defensiva Garayal de lesionado 2-3 semanas Tío, no paran, ¿eh? De verdad Ya está de bromas, ¿no? Loco, por favor Que no estamos jugando ni partidos Y están todo el rato cayendo Es increíble, ¿eh? Vale, por aquí la toleración es buena En cuanto a la confianza De los directivos A Romero le acaba el contrato La temporada que viene Es una de las presionantes Interesante, ¿eh? Pero la verdad es que no... No tenemos hueco para él, ¿eh? Pero bueno, me lo añado por si las moscas Y avanzamos para allá, ¿no? Que viene ya River, ¿eh? Vale Vienen a por Florentina Hay ofertas por Julián Fernández Rechazo todas Se me cabreará a lo mejor ¿Y esto qué es? Voy a renovar a este chaval, ¿eh? No quiero que se vaya el colega, ¿eh? Inmediato Vamos a darle lo que quiera, ¿eh? Que no es mal, tío, este, ¿eh? Y este quiere hablar sobre su futuro Florentín Es decir que no han dado el dinero suficiente Que pedimos 1,9 millones Ahí estaría Y están bastante lejos De pagarlo Así que ni tan mal, ¿no? Aquí tenemos en principio Ya organizado todo el tinglao Pues venga, para adelante Que se viene una semanita de descanso A ver si así bajan un poquito las lesiones, tío Nada Rechazamos todas por aquí Lanús intenta por ahí Buscar cesión de este hombre Que rechazo también Y atolección en vigor Que también nos quitamos de medio Otra cesión por ahí también Pasando Y para adelante que nos vamos ¿Sabes qué ferro es clásico rival? Sí, me lo han comentado, Robrio Me lo han comentado, sí Aunque es un equipo Que está un poquito en la B, ¿no? Y que contra nosotros Yo creo que Al menos en el juego No tendría mucho que hacer Pero sí, 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 sí Mira, se queda Se queda Cáceres Ni tan mal Es un buen fichaje Con la tontería Para la posición del centro del campo, ¿eh? Aunque tenemos a Valentino Por ahí también Pero creo que puede ayudar Al equipo, ¿eh? Le quería al Dinamo Y ha preferido quedarse en casa, ¿eh? Eso está bien Y ahora vuelve Gianetti vuelve Méndez vuelve Julián lesionado, tío Ay, no podía ser toda alegría, tío Pero bueno, este al menos Se lesiona una semana solo Así que no es excesivamente grave Y se hace larguito el parón, ¿eh? Y encima Como están ahí todos pesados Con las ofertas de cesión, tío Aviso de Cano Que quiere un nuevo contrato Voy a decirle que El club no se lo puede permitir Le parece bien Y semana de entrenamiento en revisión Elogiamos ahí a Vito Critico por aquí a José Y para adelante, ¿no? Pues porque el juego Es de meter muchas lesiones No tiene más, Mati El juego Se pasa un poco a veces, ¿no? Hay que elegir dorsal por aquí Pues nada Le damos dorsal ahí al tío este O a que de peña con dorsal Es increíble Y para adelante Que se viene River, ¿eh? Voy a crear ya predicción por ahí, chavales Y nos vamos a la guerra A ver qué tal va Este partidito contra River Estamos ahí en pleno mercado Y ya veis que va esto Un poquito lento, ¿no? Mira, otro lesionado Tres días Menos mal que nos graben Lo bueno es que vamos recuperando gente, tío Pero... Flipas, ¿eh? Momento aquí de guardadillo Entre el guardado Y lo lento que va el avance, tío Y las dos semanas de parón Que nos llevamos aquí metidas Parece que no avanzamos, ¿eh? Y viene River y Millonarios luego, ¿eh? Y luego el debut en la liga Contra Central Córdoba Vaya partidos se vienen ahora, ¿eh? Esto está ya organizado por suerte Tigre que va por ahí por Brondo Por aquí le dejamos al Fisio A Cáceres que llega y se lesiona Bueno Menos mal que se ha lesionado Cáceres Y no otro, ¿eh? Damián Por ahí hablan de Damián Que se va, ¿a dónde? A Cerro Creía que era Cerro Inscripción, chicos Las primas las dejo como están Tampoco puedo hacer mucho más Y Vélez va a entrar en la Supercopa De Argentina, ¿eh? Vamos para allá, ¿eh? Se viene Vale, plantea por decidirse No le puedo meter a este hombre ¿Por qué, tío? Ah, máximo de 50 Vale Pues me voy a quitar algo por aquí, ¿eh? Información general En portería Pues me ha metido 200 porteros Voy a quitarme a este Y meto a este A Cáceres tampoco le puedo añadir Me quito otro portero más Otro portero más No me quitaría ¿Hay algo por aquí que me pueda quitar, tío? El Facundo Pimienta Este que no sé ni dónde ha salido Ya estaría Confirmamos Y para adelante Jara está enfermo Dios Dos, tres, cuatro días de baja de Jara Y este se lesiona también cuatro semanas Tío Tío, es que esto es de coña, ¿eh? Es para pasar hasta aquí el directo A los de Pone Interactive Y decirles ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabes? O sea Mira ¿Por qué, tío? Cabanets Otro mes de baja Es que es de coña, ¿eh? Pero de coña increíble, tío Que tengo Tengo media intensidad En los entrenamientos Pero no paran de caer Y no hay partido Llevamos dos semanas Sin jugar un partido Pero vale Que sí, que sí Que me quieres lesionar Todo el equipo Vale, muy bien Ya estaría Sin más La mitad del equipo Que acaba de volver de una lesión Y la otra mitad lesionado, tío Así somos nosotros Increíble Bueno, Jara lo voy a cambiar Por García Menos mal que tenemos Un equipo con un fondo de armario Que no tiene sentido De lo bueno que es Pero sí, ¿no? Aún así Voy justo de peña, ¿eh? José Florentín Garayalde Lo voy a cambiar por Cana, mi mamente Es que mira esto, tío O sea, llevo cuatro jugadores Que recién se han recuperado Y contando con el plantel suplente Cinco Y luego tengo Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Y ocho lesionados Me parece exagerado Y dos de ellos Tres meses O sea Se pasan, ¿eh? Se pasan Pero bueno Vamos a darle caña Aceptamos Pulpo Como animal de compañía Vamos a darle caña al partido A ver si suerte Y logramos sacar de aquí Un buen resultado Y contra River Venga va Que estamos en una final Chavales A por ello No tiene sentido La verdad, ¿eh? Las lesiones Pero bueno Vamos con todo, gente Empezamos con Con buena carga De posesión Un par de ocasiones ya Ya se han tenido por ahí una Les animamos El exige de ellos Es bastante malo Pero tienen una jugada De falta indirecta A favor de nuestra zona Del campo Balón a la olla Remate arriba ¿Qué pasa el juego? Bienvenido Vamos ahí Vamos con el equipo De las tiritas Y Godin nada más Empezar el partido Lesionado Y Prestiani También lesionado Ya está Ah, no, tío Porfa O sea, de verdad Porfa Ya, ¿no? Ya, tío Es que esto no es Esto no es normal Es que esto no es No tiene sentido Ninguno, tío Ninguno, tío Es que me están obligando, tío A hacer lo que no quería hacer Que es jugar con un parche De lesiones, tío Y mira que por pasiva Por pasiva Me lo decís Cada 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 save Y os digo lo mismo Que no, que no me gusta Modificar el juego Que me gusta jugar Con la versión, digamos, default Pero es que esto es un absurdo, tío Es un absurdo Tener 10 lesionados Y 5 con tirita Como quien dice O sea, me parece Una barbaridad Y claro No nos va a ganar River Si tengo medio equipo lesionado Y de hecho está jugando Godin lesionado Ahora mismo O sea, es de coña, tío Es que parece que Hay como un script Como tenemos que lesionarte El 30% del equipo Y como tenemos 60 jugadores Pues me tienen que lesionar a 12 Si no Si no Es que no, no sé, tío Pero bueno, venga, va Vamos a animar y ya está Aceptamos, como digo Pulpo Animal de compañía Y ya está Hace lo que se pueda No tiene más Golito por ahí de River Y a ver si remontamos Cuando el Tigre la mete con Rosquita Arriba No tiene ni que saltar ahí Armani Ahí es jugada para River Martínez para Gómez Gómez con Triguero Balón atrás para Martínez De vuelta El 6 con Mamana Este con Zuculini Paradella con Beltrán Ahí la bola que va a la banda izquierda Gómez que la mueve El 30 que se mete Ahí la aguanta Gómez Caracolea Más de Gómez Tapado de cerca Guidara no puede robar La Gómez que la juega El segundo palo Solaria el remate La tapa chila Rebote que casi araña Beltrán y Skorner para River Cómo van, eh, tío Y el equipo está bien En cuanto al planteamiento Lo que no sale Pues es eso Que tenemos que rotar Un montón de jugadores El centro del campo Es suplente Una de las bandas también En la defensa también tenemos Alguno que está jodido Ah, qué bueno Y mira cómo van, tío Claro, como se acaban de recuperar Están hechos mierda, tío Es de coña esto Vamos Voy a meter a Villalba Y... Voy a meter por aquí también A Osorio A ver qué tal lo hace Y confirmamos Voy a intentar animar a los chavales A ver si nos dan alguna Pero es que no da para más el equipo, eh Se nos escapa Esta final parece, ¿no? Ahí está Villalba El pibe que la pone para Gianetti Largo el envío Buscando a Walter Bo Que parece que llega La cede para Osorio Gol, vamos Eso es, Osorio Buenísima, tío Buenísima, loco A no el final Hay que creer, joder Hay que creer Podemos, Podemos, equipo Vamos ahí Venga, va Seguimos animando Todos los cambios hechos Que siga el partido, eh Muy igualado Estamos reventando en el SNXG Hay penaltis ya, tío Bueno, pues Hanson es la primera opción Luego metemos ahí a Bou Luego a Florentin Luego metería a Ortega Osorio Guidara Y el resto El que quiera Vamos a por ello, tío Estad tranquilo Confío en vosotros Saltad al campo Y haciendo, tío A ver qué sale Ya a ponerlo en velocidad rápida Ya sabéis A no meter texto Ojalá, ojalá la ganemos, tío Pero bueno, las lesiones Y el juego en definitiva Querido que estemos aquí En unos penaltis ahora Con el equipo bien Habríamos ganado De paliza Normalmente igualado A ver Florentin Que nos juega desde la temporada pasada Menos mal, José Solari Vamos Lo hemos parado, loco Vale, para aquí Para aquí Para aquí Vale, vale, vale Vale, si la para La tenemos Bueno Da igual, ¿no? Desde el último penalti Puede ser No, no, no Tiene que fallarlo O pararlo Hay otra más Hay otra más Si lo metemos Lo tenemos Si lo metemos Lo tenemos Y lo tira, tío Por Dios ¿Quién lo tira? Osorio Osorio lo tira, eh Confío en él Mira, Osorio No quiere ni salir, eh Ahí va, ahí va Osorio Venga, por favor, tío Que no tiene sentido esto, tío Y ahora se lesionará 200 años Prestiani, eh Ahí va el killer Venga ya, tío Venga ya, tío No me falles eso Osorio, tío Nada, lo meterá Herrera, eh Confiemos en Chila Pues nada Se iguala la tanda Va Guidara Ya creo que tiran Los que quieran, eh Me parece Ya terminó Los que yo tenía Colocados como tal A ver qué hace Guidara, tío Vamos Martínez No ha tirado un penalti en su vida Julio Lo para Chila Venga, va, va, va No, tío ¿Qué es esto, tío? ¿Qué van a tirar? ¿Los porteros a este paso? ¿O qué, tío? Gianetti El central Uno de los centrales laterales ¿Cuántos penaltis, tío? Venga, van 7 o 8 penaltis ya, eh Venga, Gianetti No me lo falles, tío Por favor, eh Vamos Zucculini Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Portero por tu madre Míralo Ahí está Concentrado, colocado No me jodas, tío Dios de mi vida, tío Pinta duro, eh Venga, Gómez Desde las estrellas del equipo, tío Vamos Tío, ¿qué está pasando en esta tanda, loco? La tanda infinita Tenemos ya nombre para el episodio en YouTube, eh Joder, chaval Leiva No me jodas El de 15 El de 16 años, tío Claro, pero es que no queda gente ya Es que han tirado prácticamente todos, tío Valentino le iba, tío No le puedes dejar al que tira a Valentino, hombre Claro Claro, tío Es que es un chaval que no puede ser, tío Qué pena, tío Bueno, pues es lo que hay, eh Es lo que hay, chicos Qué pena, eh Bueno, pues ahí está, señores Se lo lleva River Volvieron a ganar algo Vamos a meter por aquí Que perdemos en la final Y nada, vamos a decirle Estamos cabreados, ¿no? La verdad que últimamente el equipo no está al mejor nivel, ¿no? Pero bueno, hay que seguir, hay que seguir, señores Ganan 8-7 en penaltis, eh Bueno, se lesiona Prestiani dos meses casi Godín se lesiona dos semanas Es que es de coña, eh Lo de las lesiones, eh Otro rollo, macho Otro rollo Pero bueno, para adelante que nos vamos Una pena por Valentino, ¿no? El chavalillo Demasiada presión, ¿no? Lo del penalti Se veía Cuando he visto a Valentino digo Buah, casi que prefiero que la tire el portero, eh Pero bueno, creo que Objetivo cumplido también, ¿no? Plantea por decidirse Esto ya estaría Vale, por aquí cesiones Muy bien A nivel de competición En la Supercopa Argentina No importaba O sea que bueno No se van a cabrear Tampoco importaba el trofeo de campeones Si lo acabamos ganando Esto lo hemos cumplido también Y el resto está pues en vísperas De ver qué ocurre O sea que bueno Por ahora vamos muy muy bien Por ahora todo de lujo, ¿no? Así que Partido contra Millonarios ahora Vamos a darle caña A ver qué tal, ¿no? Voy a crear por ahí predicción Que se viene partido de De Libertadores Esta ronda hay que pasarla Sí o sí Y luego debutaríamos En la En la liga argentina, ¿no? Se recupera Garayalde Y por aquí Vélez favorito para el partido Julián Álvarez Llega una oferta por aquí De Newells Que cancelamos De cesión Ya les termina ya el mercado, tío Qué guñazo, ¿eh? Sobre todo cuando no quieres Cambiar nada del equipo, ¿eh? No paran de meterte ahí Cesiones y mierdas Mira esto, tío Es que flipas, ¿eh? Es que flipas, ¿eh? Va a jugar Villalba Me llevo por aquí a Faustino Vale, ¿qué más? Idara por Jara Me llevo a Joaquín Cáceres por Méndez Cáceres por Méndez Cáceres por Méndez Cáceres por Jansson Y mira esto, tío Y a ver qué tal va el partido Y ya vamos a darle caña Con lo que podemos, gente Partido con un montón de suplentes Pero bueno, a ver si poco a poco Vamos recuperando a la peña Y no van recayendo en las lesiones, ¿no? Confío en vosotros La temporada ha pasado un montón de lesiones también Y lo que había es que se cansaban muchísimo Este año directamente ya Todos lesionados, macho Increíble, ¿no? A ver qué tal sale A ver qué tal sale este partido Que es el que importa, chicos Hay que Hay que llegar lejos en la libertad Si sea lo suyo, ¿no? Vamos a intentar Animarles a muerte Y a ver qué tal, ¿no? De momento Empieza bien Pero a ver si no No perdonamos, ¿no? Hortea con ella Para el Tigre No Hortea Que la pone arriba para Hanson La prolonga hacia Bou Bou que la pegaba de primeras Montero tapa Se hace con ella ahí El portero de Millonarios Bueno, por ahora Hemos ganado una final, ¿no? Y hemos perdido otra Hemos caído en la mitad de la Copa Todavía nos queda la otra Copa Argentina Así que, bueno Todavía queda mucho por ahí Para seguir ganando, ¿no? Joaquín hoy para Abadía Ahí está Bustos La filtra Pérez Igual La temporada pasada Hicimos algún Algún No hicimos doblete, ¿no? Solo ganamos La Liga Bueno, solo Ya ves Como si fuera poco, ¿eh? Voy a Iba a pedirles más Tenemos ahí jugada Nos pillan en Bragas, tío Últimamente Garayalde para Ortega La bola a la media luna Y la pilla Hanson Con Jara Golazo Vamos Gol en propia Me da igual Animamos Vamos, chavales Vamos, vamos, vamos Se puede Estamos jugando mejor Hombre, que se note Animamos ahí a muerte Y tenemos ahí jugada Hanson Hanson que avanza con esa bola Remate Remate, chila tapa ¿Qué pasa, chinky? Muy buenas ¿Cuál es horario de mañana De gorrillas? Exclamación horario Chinky Siempre que tengas dudas Por ahí lo puedes ver Pero vamos A la misma hora que hoy A las 4 De 4 a 5 y media Creo, ¿no? Exclamación horario Y ahí te lo confirmo Tras la viña Ahí está Pérez por dentro Buscando a Joaquinoy La pega Tapón a chila Si hay algún cambio Última hora Igual aviso por Twitter Ya sabéis, siempre Como hoy, por ejemplo Que avisé por ahí Tal Pero por ahora Por ahora en principio Es ese, ¿vale? Es que horario aparece A la 1 A ver Espérate que lo mire Creo que no, ¿eh? Igual le aparecía ayer Pero hoy creo que no Lo estoy mirando mientras, ¿eh? Cuando Pérez la pone a Arevalo Que la pega y gol Qué pena, tío Hostia, está al revés Es verdad Bien visto, ching Mira, pues me has ayudado Ahí a cambiarlo Luego lo arreglo, tío Que pone 3 horas De Full Man Air Y son 3 horas de FIFA Pues el horario de hoy El horario de hoy Al fin y al cabo, ¿no? Bueno, me lesionó Una Ortega, tío Lamentable Tiene que entrar Cano, tío Lamentable, tío Madre mía Cómo estamos, ¿eh? Otra lesión más, ¿eh? Increíble, tío O sea, de verdad, ¿eh? Basta ya con la broma, tío O sea, literal, macho Basta ya, por favor, ¿eh? Jara con ella Ahí la derecha La filtra, Hanson O sea, lo confirmo, ¿eh? Voy a mirar el parche ese Que nunca lo he utilizado En Full Manager Y lo voy a poner, ¿eh? Ya estoy hasta los huevos De las lesiones, tío Está bien, tío No es normal, tío Además, si fueran lesiones chiquitinas Vale, te lo compro Pero es que son lesiones De 4 años, loco Que no puede ser A ver ahora cuánto Se lesiona este hombre, ¿sabes? Vale, vamos a quitar aquí A Gianetti por Damián Voy a quitar a... Garayalde por Seovane Saco a Hanson por Julián Y... Boule a cambiar por Santiago Confirmo Venga, va A ver si sacamos uno, tío Hemos tirado más que ellos Y todo, tío Pero con tanta lesión y mierda Al final Nos sacan el partido, tío Trece disparos, loco Venga, va, 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 va Se puede, hombre Tenemos jugada Ahí está Jara Para Fernández El recién entrado Que atrasa para Gianetti El equipo está en la mierda, ¿eh? Súper cansado Jara por la derecha Avanzando el diestro La pone hacia Santiago Está fresco Más de Castro Tras la viña A punto estuvo de robársela Castro que la pone ahí A la media luna Seovane le cuesta la vida Mantenerla, ¿eh? Desde para Cano El lateral que la cambia de lado Jara no puede ganarla La saca otra vez Millonarios Juaginoy Que se escorre a la banda izquierda La posesión sigue siendo para nosotros, ¿no? Sí Tras la viña con Vargas De nuevo otra vez tras la viña A la espalda de la defensa Aparece Pérez mano a mano Y tapona Menos mal, Chila, tío Vaya, hombre Sacaron un poquito de huevos ahí Es que hemos tenido un muy buen partido Pero no se traduce luego en el campo, ¿eh? Una mierda Pero final de nuevo Perdemos, ¿eh? No estamos bien Y es por la mierda esta De que el equipo no está, ¿eh? El equipo no está, ¿eh? Pues acabamos cayendo Con las lesiones Nos están jodiendo la partida, tío Ya os digo Voy a meter el siguiente 100% Voy a meter el parche Además probablemente Pues sea un reto de estos de entrenador Y así lo testeamos Que no suelen ser excesivamente rápidos O sea, largos, perdón Suelen ser rapiditos Y testeamos un poco la diferencia Porque es que no tiene sentido, tío O sea, no hay más Mira, otra lesión ahora Le tengo que mandar a casa Porque es infección viral Dos semanas, tío Del portero titular, tío Ahora lesiona al portero Es que ya está la broma Mira esto, tío Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once Entre sanciones y lesiones Es que dueras, ¿eh? ¿Qué va a boquerón? Si no tienen... Lo he cambiado, de hecho Lo cambié a uno más débil De hecho, no hay nadie Que entre en el entrenamiento al completo Y método físico también No tiene nada que ver Es el juego que está de lado Además es... Es algo que todo el mundo se queja ¿Sabes? O sea, no... No soy yo solo Te vas a cualquier streamer Ya sea inglés o español Y todo el mundo se queja de lo mismo De que este año se han pasado tres pueblos Ya de por sí suelen pasarse Y este año es como el acabose, ¿no? O sea, no hay por dónde cogerlo Hay que meter un parche Y me jode porque es eso, ¿no? Yo soy anti-parche Pero lo que no quiero jugar Es una experiencia así de nefasta, tío La verdad Vale, pues en principio ya estaría, ¿no? Ese debut en liga Voy a poner por aquí a Cano también Para dosificar ahí todo lo que pueda Y vamos con este Es que mira tú esto, tío ¿Qué es esta broma, tío? De verdad, ¿eh? Es como que... A mí la sensación que me da Es como que el juego, pues, es eso, ¿no? Te vamos a lesionar No sé cuántos jugadores Creo, por cierto, por ahí predicción Para el debut en la liga argentina Contra Central Córdoba Y es como... Hay como un porcentaje de lesionados Que tienes que tener Y aunque tengas 40.000 jugadores Como tenemos nosotros Pues te lesiona a todo el mundo Es que es exagerado, tío Pero tampoco es muy defensivo Nuestro estilo de Boquerón Nosotros presionamos arriba, ¿eh? Yo no juego... Aunque parezca que tengo cinco defensas Que tampoco están así Normalmente es una 3-5-2 Digamos Yo presiono bastante arriba, ¿eh? Kano que la mete colgada Ahí está Valdez que tapa Cuero de Seovane Méndez para Gómez O sea, que no tengo repliegue Y contragolpe Ni mucho menos, ¿eh? Yo juego más en el campo rival Gómez con ella por dentro Buscando a Hanson Balón a Ledesma Es de coña, ten Es de coña, es de coña Ah, ya os digo Me meteré un parche Y se acabó Se acabó la tontería, ¿sabes? Así en el parche Pues estará configurado El porcentaje de lesiones Entiendo Y se acabó, tío Ahí está con ella Villalba Pero me jode muchísimo, ¿eh? Que tenga que meter Algo que modifique el juego No me gusta nada Hacer ese tipo de cosas Me refiero en el juego Que no funciona Yo estoy harto de jugar Ofensivo, ¿no? Ah, pues puede ser Sí, Hanson por dentro Y gol Vamos ahí Sí, sí Pero eso sí Eso siempre se ha hablado también, ¿no? Al final el juego Está creado por ingleses Dicen que este año Iba mejor Y era más jugable Pero El meta Sigue siendo el meta ¿Y cuál es el meta? Pues jugar como juega El fútbol inglés No tiene más Al final ellos potencian Pues lo que Lo que ellos Comen, ¿no? Bueno, pues empezamos bien, ¿eh? Empezamos bien Eh... Bajaría hasta equilibrada La mentalidad Pero bueno Vamos a ir a ver si Suerte y metemos el segundo, tío Voy a Voy a criticarles Aunque vayamos ganando, ¿eh? Quiero más, tío Quiero ganar ya un partido, macho En vez de estacho polvo Gómez también Es que las lesiones, tío Les dejan en la mierda, ¿eh? Pero venga, vamos A ver si metemos otro gol, macho Otra lesión Vamos ahí Ahora se lesiona El reserva del reserva, tío Tío, por favor Ya, tío De verdad, ¿eh? Ya está, loco Ya está, tío Es que no No puede ser, de verdad No tiene sentido esto, tío No hay por dónde cogerle Tengo el equipo en la mierda, tío Voy a quitar a Falcao por Osorio Es que, tío Increíble, ¿eh? La verdad que no sé cómo aguantas Yo ya habría cerrado el juego Aguanto porque me gusta el Fútbol Manager Pero lo que no me gusta Es esta mierda A veces no pasa tan Tan bestia Pero hay otras veces Que dices tú, tío Que esto no tiene sentido, ¿eh? Ya juego con la Con la sub-12 No, pero sub-16 Y ya juego con ella, Mati Tengo como cuatro jugadores sub-16 En el equipo Brizuela De hecho Acabamos de subir a un A un chaval de De 16 años O por ahí, ¿eh? Ahí está Brizuela con ella Balón a Guidara Lo peor de todo es que funcionan bien Y todo, ¿no? Pero se lesionan luego otra vez Le iba a la pierda Ahí está uno de los que tiene 16 años Benítez Ahí la busca La espalda de la defensa Va a llegar Gamba Mano a mano del delantero Tapona a Chila Pero acaba entrando Ya ni corre Chila Me agrada a ser Voy a broncar, ¿eh? Pero claro, normal Normal Están todos hechos mierdas Como tú verás Gol de Gamba Gol de Central Córdoba Lamentable Venga, chavales Por Dios Dame algo Ahí está el IVA Que la va a colgar en esa falta Indirecta Balón al segundo Penalti Lo tienen que revisar Ojalá sea, ¿eh? Nicolás Ramírez Por tu madre y por la mía Nicolás No me jodas, ¿eh? Penalti señalado Eso es Venga, se viene Hay que meterlo Aquí lo tira, tío Hanson Venga, este tío es bueno Vamos, Hanson Eso es, tío Voy a bajar equilibrado Porque el equipo no está Pa' más, ¿eh? Han metido un gol De penalti Y da gracias, ¿eh? Vamos a pedirles Un poquito de calma Y esperate que esto sigue En el 78 Ahí está la bola de la banda La corta Un jugador de Central La vuelve a ganar Fernández para Valentino Ahí está Bou Toca para Leiva De nuevo El 6 que abre A la derecha Berizuela con Guidara A ver si la cuelga Tomás Hasta el final Que llega la meta La olla El remate Osorio Arriba Vamos, vamos, vamos Está ya hecho, tío Está ya hecho Otra faltita a favor Ahí está la bola En cortito de Leiva Para Guidara El 24 que se va animando Se abre a la derecha Más de Tomás Uno para uno Parece que le sale bien La meta colgada La saca Valdez Por lo que le va Villalba Otro de 16 años Para Hanson De nuevo Villalba Con Guidara La mete colgada Osorio Ese balón se pasea Y le llega Ortega Que la vuelve a colgar A la olla Goñi la rechaza Por lo que va a intentar Dominar Leiva No puede Rius por dentro Leiva tapona Hanson de nuevo Con el chavalín Ahí está Villalba Los pibes tirando del carro Fernández Con algo de pausa El central lateral Y le abre rápido Para Pancho Rasita Osorio Rebote y gol Vamos Justicia, tío Justicia, tío Porque de verdad Lo de la criba esta No tiene ningún tipo de sentido Ningún tipo de sentido Y ahora vienen los partidos dobles Ahora agarraos Porque ahora vienen los jodidos Ahora son partidos dobles Cada dos por tres La plantilla es la mierda En cuanto a cansancio A eso suman las lesiones O sea, no sé cómo vamos a superar Ahora el próximo mes Bueno, Bo Te calentaste, loco Voy a pedir calma de nuevo Venga, y ahora Lo que faltaba ya Una rojita Que sí, que sí Que muy bien Que no voy a tocar nada Árbitro No jodas más Árbitro, por Dios Leiva que la mete arriba Para Villalba Tapona Valdez Y es cuero de Rius Leiva está jugando Un partidazo, eh La pone a Osorio Mano a mano Y golazo, ¿no? Uff Tapona goñi, tío Se la quita Benítez Que piten ya al final Por favor Dejen de meter el texto, eh Eso es Vamos Ahí está, tío Menos mal, eh Que últimamente No veas cómo vamos, eh Ganamos Y voy a decirles Que aunque hayamos ganado Espero más de ellos, eh La verdad Uff De verdad, eh Qué sufrimiento, eh Ahora toca la vuelta Contra Millonarios Bo sancionado Le meto por ahí La multilla Bueno, automática Se lesiona un mes Otro jugador Creo que era Kano Es de coña, eh Y para ahí nos traen Otro jugador, tío Es que de verdad, eh Otro más lesionado, tío Otro más Vamos a ir, eh Se pasan Yo no sé si es porque El fútbol argentino O es como tienen que cuadrarlo De otra manera Se raya el juego Y hay más lesiones Pero De coña, eh Rechaza cesión por aquí Es que mira esto, tío Llevamos ya 53 lesiones 53 lesiones Y queda la mitad de la temporada ¿Tú te crees que eso es normal, tío? Que haya 53 lesiones en un año ¿En medio año? No es normal, tío De verdad Yo estoy como un viejo Todo el rato quejándome, tío Pero es que creo que me quejo con razón, eh Es que no Mira que he sido los que más he tardado En quejarme del tema de lesiones y tal Porque intento, tío Pero ya esta partida Esta temporada está siendo una criba, tío O sea, es increíble, tío Es que cada semana hay un lesionado Y si no, pues te vas al partido Y se lesionan dos en el partido Bueno, todo esto por aquí está bien Toca la vuelta, eh Contra millonarios Voy a crear por ahí Predicción, chavales Y a ver cómo nos va en este partido Contra millonarios en casa Se nos escapó la ida por poquito Pero bueno, a ver qué tal ahora Con el portero que no puede jugar Me llevo al portero Reserva también Cáceres va lesionado Meto por aquí a Méndez Cáceres por Valentino Cabanets por... No sé ya Joaquín Prestiani por Hanson Aquí meto a Julián Y me llevo por aquí a Monzón Es que lo peor de todo Es que tengo todavía gente Para ir sacando, eh Es lo peor de todo, eh Que tenemos un equipazo Las cosas como son Le duela a quien le duela, eh Pero... Flipas, eh Lo que se sufre igual, eh Vale, Villalba Le voy a sacar por Faustino Ya que estamos Que está cansado Y Gómez por José Florentín También Y ya está, señores Nos vamos a muerta Por este partido De Libertadores Que hay que sacar Como sea, eh Así que A por ello, eh Pues... Digo yo que será por eso Zen, tío Porque es que Yo estoy viendo, digamos El récord de lesiones aquí, tío O sea, es exagerado O sea, la primera temporada Ya nos dieron la bienvenida Con lesión de cuatro meses Para Prestiani Y... La segunda temporada Mira cómo está yendo Con dos lesionados de tres meses Y luego Siete, ocho lesionados más Cada dos por tres, eh Tenemos una falta bastante buena Venga, hay que remontar el partido Ahí está Falcao Que la va a tener en el 12 Directa con Rosca Uf, qué paradón de Montero, tío Voy a intentar animarles, va Que se motiven Venga, Sagrada Se fue de equipo Nada, pues se fuma en la jugada Esperamos a la siguiente En el 14 Bustos en la derecha La toca para Pérez Recibe Pérez Y la cambia de lado Balón a tras la viña Este con Vargas Se revuelve el cuatro Juega por dentro Garayal de Tapona Pero el juego Le va Al delantero de Millonarios Que remate y la manda arriba Cuidado con los regalitos Cuidado con los regalitos, chavales Le va a meter positivo, tío Porque me he dado cuenta Que a este equipo Igual nos podemos arriesgar demasiado Hay mucho partido por delante Somos locales Creo que podemos remontar Pero vamos a intentar Tener un poquito más de cabeza, ¿no? Pancha atrás para Brizuela Ahí está conectándola hacia Godín Esta gente lo único que busca Es el contragolpe arriba Puro y duro por dentro, ¿no? Que solemos taparlo bien Pero parece que Aún así consiguen sacar Alguna que otra, ¿no? Méndez Y como la posesión La habíamos ganada de sobra Y tenemos mucha gente arriba Creo que en positivo Vamos a ir bien, ¿eh? Bustos con Vázquez Ahí está Vargas Tuberquía para Bustos ¿Será Fabricio Bustos? No creo, ¿no? Pérez con Bustos de nuevo La bola larga arriba Ahí cierra Brizuela Increíble El cachorro Para Brizuela Se nos ha lesionado hasta el portero, Julio Y el portero reserva Recién vuelve de la lesión también, ¿eh? El tigre largo arriba para Bou Que tiene mano a mano Y golazo, vamos Eso es, tío Buenísima Ahí está mi equipo Qué loco Empatamos ahí Vamos Maravillosa jugada, tío Seguimos animándoles Que no se diga Vamos, mi chavale Tenemos otra Ahí está Radamel Con rosquita Gianetti La saca Vázquez Puro de Arevalo Se abre ahí a la izquierda Arevalo Conecta para Tras la viña Balón a Vargas El capitán para Merino Y otra vez Balón largo arriba Que tapa Gianetti Godín Hacia Carayalde Ahí está el cuero a la derecha Para Guidara Guidara que la cuelga La olla al tigre Qué golazo de Radamel, tío Da igual cuando lo leas Radamel Qué bueno que viniste 37 palos Y bajando Pero nos da igual Que baje lo que quiera Sigue siendo una estrella Bueno, pues muy bien Por ahora Seguimos en positivo Ni es cuero de Guajinoy Ahí parece que la va a ganar Ante la presión No, no la ganamos No sucumba Ante la presión Ahí Millonarios Es Villalba El que avanza por dentro El 41 Se escora a la derecha Más de Villalba Que llega hasta la línea de fondo Ahora pisa a Aria Sigue Villalba Busca solo la jugada Creo que la rozó Algún jugador de Vélez Casi mete el gol de su vida Hanson robándola En nuestra zona del campo Se viene contragolpe de Vélez Ojo, Oscar enorme Muchísimas gracias Oscar, tío Por ese pedazo de Tier 1 Y son 25 mesazos 24 meses seguidos Soporteando Poco se habla Dale a I.S. Vélez Vamos a ver Ojo, wow, la chilena Te la iba dedicando ya Oscar Muchas, muchas gracias Loco por el apoyo Se agradece infinito, tío Bueno, pues descanso por ahora Voy a decirles que Que no quiero que bajen el ritmo Que están bien Pero que tienen que seguir así Y venga, se agrada animando Que tenemos el pase Y cumplido Por tanto, si lo logramos El objetivo libertador Es Brizuela para Godín Creo que ya llegaríamos Más lejos de lo que llegamos La temporada pasada Donde nos eliminó Atlético Mineiro Si no recuerdo mal La bola filtra para Bou Bou al remate Y Bou que la mete Vamos Dale, dale, dale Eso es Buenísimo, tío Buenísimo No podrán con nosotros Esas lesiones del demonio Montero para Vásquez Ahí está Tuberquia La busca de nuevo A la espalda La defensa Y entra Virzuela bien Cómodo Fácil Y para Godín Paliza táctica La verdad que le hemos dado Una buena curra Méndez de la banda Para Pancho Yo cuando vi que Casi les empatamos O ganamos incluso En su estadio Digo, esto en casa Si salimos bien Como hay que hacer las cosas Les damos un currazo Bien Bou ahí con la presión Recupera Hanson para Méndez La bola a la izquierda Para Radamel Don Radamel Que la pone a Bou Qué jugar, tío De verdad Radamel es Es que es puro Puro fútbol champán Radamel te como Todo lo que te cuelga Amigo Increíble Venga, va, va, va Se puede 4-0, facilito 9,4 y 9,1 La delantera Menuda barbaridad Con medio equipo lesionado Vale, Méndez por Valentino Que quiere ir sacándole poco a poco Gianetti por Damián Voy a cambiar Y es que Walter ha metido Un hat-trick, tío Voy a sacar a Radamel Por Osorio Dejo a los Saco a los dos, tío Saco a los dos Y el último cambio Va a ser Godín por De Vito igual Es que De Vito ahí No sé qué tal lo va a hacer Me la juego, tío Le damos oportunidades también A otro chaval de 15 años Recién subido de la cantera Más 18 Exagerado, tío Les voy a elogiar Porque bendito partido Se han marcado Increíble, tío Saque esquina Ahí está Hanson Que la cuelga La saca Merino Sapienza que recibe Me estoy pensando El jugar en positivo, tío Ha ido muy bien Aunque creo que ofensivo Nada, deja ofensivo Pero hay partidos En los que si ves Que te entran mucho arriba Con pelotazos Hay que bajar a positivo rápido Vale, Óscar Arevalo que la pone Ahí a la espalda De la defensa Aparece Pancho Ahí la gana Ortega Que toca para Brizuela La mueve Vélez Arayalde con Leyva Le iba con Osorio Osorio que no pudo tocar Tan rápido como quisiese O quisiera Le ha perdido Brizuela En el 5-2 Ahí en el global Brutal Pancho avanzando Por la banda izquierda Así que el partido Hay penalti Hay penalti Claro, el árbitro lo pide Lo va a tirar Supongo que Hanson Creo Va a hacer el 5-0 Aquí en casa Vaya partidazo, chaval Pues ahí se viene Creo que lo tira Hanson Que es el 11 Me parece Además por las botas Sí, ahí está A ver qué hace el bueno de Hanson Que lo mete Vamos Pensaba que lo pararía Montero Golardo 15 goles Que lleva Lucas Luquita de mi vida Increíble Jugadores traigan vino Juega al portín Vale, vale, vale Sotero con ella Ahí está Tuber Que así el partido No se cansa esta gente Nada, tío Ya está No me metas el texto Es por interactivo Porque ni de coña No ganan O sea Ya estaría la broma Reventamos a Millonarios 5-1 Nos han metido un gol ahí De broma Bueno, sin más Victoria Cobramos 1,2 millones Que está increíble Tío Wow Qué bien siento Una victoria ahí ¿Y esto qué es, tío? Vera quiere una mejora de contrato De Bou Voy a decirle que lo despida Despida a esa mierda Que no vale para nada Pues sí A tomar por culo Mi representante No tiene ni idea Bien hecho, crack Vale, pues avanzamos Organizado partidos Por aquí Por pasar de ronda Entiendo, ¿no? O qué es No sé por qué Pero bueno Vamos a meter doble partido Por aquí Y doble partido Por aquí Y organizaremos bien eso Tenemos sorteos Saltamos el sorteo Y a ver qué nos toca Supongo que ya un brasileño ¿No? Ah, no, esto es de Copa Argentina Nos tocaría En caso de ganar Independiente Central Córdoba Quien acabamos de ganar La Liga o Temperley Ojo, ¿eh? Que está en la En la segunda división Temperley Bueno, oye ¿Y cuándo nos va a saltar El siguiente rival De Libertadores, tío? Vamos a verlo ¿Cuándo es el sorteo? Debería aparecer ya por aquí ¿No? Inscripción de Libertadores No sale, tío Somos favoritos, por cierto Para el siguiente partido Eh... Ah, el Palmeiras Pues ya está, tíos El Palmeiras Segundo en Liga Brasileña ¿Quién es entrenador? Abel Ferreira Con Hendrick ahí Eh, mira a Hendrick Loco, que dice Que ahora está Que no está jugando Una mierda, Hendrick Por cierto Vamos a ver Hendrick Eh, qué tal Hendrick Enfrente, eh Eso está guay, eh Va a estar guay, eh ¿Qué pasa, Carlos? Bienvenido Vamos a poder sufrir ahí Nuestras propias carnes A Hendrick, eh Buena suerte con Hendrick Ya, verás tú La que nos va a liar Aquí el coleguita Pero la realidad es eso, ¿no? Que está un poco en la mierda El colega, eh Se le ha creído demasiado Y se está relajando Están poniendo a otros Chavales jóvenes Por delante de él y todo, ¿no? Parece que es decisión Más técnica que otra cosa Por tema de que estará Un poco a su bola, ¿no? Pues es pronto, eh Para que se ponga ya a relajarse Méndez Seovane Prestiani Por Hanson Ese no sabe Como llega aquí Y no funcione Lo sacan rapidito O no Igual se marca un Mariano Y se tira 12 años aquí Chupando del bote, ¿no? En la madre Vale, Castro por aquí Eh... Es que es que es esto, tío Mira, otro Pam, lesionado Pam, lesionado Pam, sancionado Monzón García Florentín Y Leiva, ¿no? No puedo llevar a nadie más Vale, es partido para simular Pero con 200 Cansados, lesionados, tío ¿Qué coña es esto, tío? ¿Qué de coña? Es que no puedo llevar a nadie aquí, tío Me da mucho miedo este partido, tío Pero bueno Vamos a ver cómo sale Volvemos a las simulaciones Que prácticamente hemos jugado Todos los partidos Y luego vendría Godoy 5-0, chaval Chúpate esa crack Hat-trick de Radamel Falcao, eh Dios, es que Don Radamel, eh Increíble, eh Qué bestia, eh Que vaya muy bien, Mati Un abrazo, loco Bueno, pues avanzamos, señores Partidazo brutal, ¿no? Contra Colón Otro currazo increíble Y a ver si, como digo Las lesiones van respetando Y vamos volviendo, ¿no? Estamos terceros Jugaríamos simulación también Contra Godoy Fuera de casa Vale, todo esto está bien Pues venga, para adelante que nos vamos Y ahora empiezan los partidos dobles Todo el rato Miércoles y sábados Miércoles y sábados Miércoles y sábados Ahora vienen los chungos, chicos Esto está ya programado Bueno, voy a meter por aquí Un portería Y tácticamente hemos recuperado a alguien Que va de poner el primer equipo Salazar le quedan ya cuatro días Tío, qué bueno eso Vale, pues Salazar Entonces le voy a cambiar por Jara Y le voy metiendo ya por aquí, ¿vale? Aunque le cambiaremos luego Pero bueno Lo voy dejando ya en el plantel Tular otra vez Que se lesionó Tres meses Es que dice No era el único Ah, vale Prato era el otro Es verdad que no me acuerdo Pero Prato sí es reserva Vale, hemos tenido beneficios Este mes, creo, ¿no? No, hemos tenido pérdidas de 100.000 Tío, pese a que hemos ganado Un millón y pico Con lo de la Libertadores, ¿eh? Rechazo esto Tenemos a Gianetti Pancho Méndez Godín Y el Tigre En el equipo de la semana Qué locura Castro Ha desarrollado cosas positivas Y este hombre también, ¿no? Ah, no Este peor, ¿eh? Le iba Le iba a espavir Igual lo del penalti Le pasó un poco de factura Le iba a qué bueno eres, tío Y... Vale, esto está ya Radamel se lleva el premio Al jugador del mes Qué grande, ¿eh? Se lo dedica ahí a su entrenador El Chapu se lleva el premio Al entrenador del mes Y el Presi contento, ¿eh? Hombre, para... Como para no, ¿no? Como para no, ¿eh? Tracción de dinámicas Todo el mundo está contento aquí Por cierto, esto está Muy bueno Y a nivel de táctico La familiaridad Increíble, ¿no? Si no fuera por las lesiones Pues imagínate, ¿no? Vale, pues a darle caña A Godoy Fuera de casa A ver qué tal, ¿no? De cara al partido Vamos a meter aquí al cachorro Me llevo por aquí a... A Riga Vale Este no puede ir Me llevo por aquí a Jara Cáceres sigue lesionado Me llevo a Méndez Y me llevo por aquí a Valentino ¿Qué más? ¿Qué más? Prestian Le cambiamos por Hanson Y me llevo por aquí a Monzón Es que es un equipazo, tío Lo que tenemos O sea, si la máquina Tiene los mismos lesionados Que nosotros Yo no sé cómo... Cómo sobrevive, tío Literal, ¿eh? Voy a jugar este partido positivo, ¿eh? Y vamos a darle caña A ver qué tal, ¿eh? Porque es fuera de casa A Godoy Que es de los pocos equipos Que nos suele hacer frente Así que, bueno Si sale un empate Sería increíble Pero probablemente lo perdamos, ¿eh? 2-2, vamos Pues increíble, tío Increíble Muy contento, tío Venga, pues le meto por ahí Multita a este hombre A Bow también le voy a meter por aquí Bueno, le voy a advertir Su último partido El tigre Le voy a meter por ahí una multa Se ha relajado el tigre un poquito, ¿no? Pero bueno, buen partido Estamos terceros a 3 del líder, ¿no? Vale, Florentino Retira su lito de traspaso De lujo Contento por quedarse Consiguiere irse como agente libre Vale, bueno Sin problema Ayudas luego que queda temporada Y luego ya te piras, ¿no? Este parece que en Vélez Tampoco le quieren demasiado la realidad, ¿no? Vale Declinamos lo del tema De la reunión para fichajes Cáceres vuelve Chila también vuelve Vamos ahí Vamos recuperando Peña, tío Menos mal, ¿eh? Vamos superando esa mala situación, tío De lesiones La no se interesa también por Julián Voy a, por cierto, aquí, tío Que lo he hecho mil veces Ya debería haberlo gestionado No disponible para cesión Tucu vuelve también Maravilloso, tío Han vuelto 3 juntos, tío Es que vaya Qué riba nos metieron, ¿eh, tío? O sea, todos esos se lesionaron juntos, tío Es que vaya locura, ¿eh? A ver contra Tigre, ¿qué tal, eh? Que no va nada bien No va nada bien Luego se viene otro partido Que en principio deberíamos de ganar también Vuelve el otro Cáceres también Cabanas también vuelve Qué locura, tío Es que yo no sé cómo Sobreviviendo este tiempo Sin prácticamente nadie, ¿eh? De locos Gianetti por Brizuela Entra por aquí también Fernández Sacamos a Villalba Me llevo por Godina De Vito Garayalde por Méndez Cáceres no le voy a meter todavía Que no quiero que se lesione Ortega por Cávanach Aún es pronto Cano no puede ir Bajo a Ortega Prestiani por Hanson Y me llevo por aquí a Monzón Es que mira la que tengo que liar Con los cambios De la de Peña lesionada, tío Voy a sacar este partido A Jara, tío Y descanso todavía al otro El Tigre le cambiamos Por Osorio Y Méndez, tío Estoy por sacarle también, ¿eh? Voy a meter a Leiva en este partido A ver qué tal lo hace Y a ver cómo va esto, tío Vamos full ofensivo Y a ver qué tal, ¿eh? Contra Tigre 24.000 cambios Pero va, vamos recuperando ya el equipo, tío Ya quedan creo que dos lesionados así, ¿eh? Ganamos 2-0, vamos Grande el equipo, ¿eh? Y este quiere una mejora de contrato Voy a decirle que despida al su presentante Pues sí, me parece bien Ha tomado por saco Y Hanson increíble Lleva una racha Hanson Soberbia, ¿eh? Si no fuera porque Prestiani Es el ojito derecho de... Digamos, el diamante en bruto del equipo Hanson esta partida brutal Llegó a estar casi en las cuatro estrellas La primera temporada Y en esta temporada también va volando, ¿eh? Está aprovechando bastante bien La baja de Prestiani por lesiones y eso, ¿eh? Vale, en principio por aquí No tengo que tocar nada ya Está todo bien Lo único sería... Nada, nada Ya está recuperado también El portero Así que de lujo, ¿no? Pues a por Arsenal al Sarandí A ver cómo va ese partido Aquí tenemos plan de entrenamiento Otra vez doble partido por aquí Meto por aquí algo de cohesión Bien, hago una cesión por este hombre Que voy también a fichaje Cesión No disponible Para que no nos estén mareándonos Prestiani se recupera Y Fernández cae un día al menos Vale, chicos Va, va, va Parece que pasamos un poco el apuro de las lesiones Garayalde en el equipo de la semana Cabanache lesionado dos semanas Bueno En cuanto hablo, sube el pan, chicos Madre mía Vale, Banfield Barracas central Y se viene el partido contra Arsenal, creo que es Encuentro para simular Dios, cómo estamos, ¿eh? Vale, me voy a llevar por aquí a Joaquín Y voy a rotar a aquellos que están un poquito jodidos, ¿eh? Todavía, que no están full recuperados Porque no me la quiero jugar, ¿eh? Ni de coña Muy buenas conexiones La familiaridad soberbia Así que, señores A por ello que tenemos casi el equipo ya Bien, bien, bien de recuperados, tío Luego viene Banfield Un equipo potente Estamos líderes, por cierto, ¿eh? En la liga profesional de fútbol, ¿eh? Vamos ahí 0-3 que le metemos a esta gente Doblete de Hanson Que va increíble, ¿eh, tío? También lo hizo muy bien por ahí Bow Nos ponen a Bow por delante de Hanson, entiendo Quizá no se lo merece tanto Pero yo creo que es básicamente porque Le dogeamos la semana anterior, ¿no? Y para que no haya excesos de locos por ahí y tal, ¿no? 24 goles lleva Bow en la temporada, ¿eh? Otro rollo Y mira que también Falcao metió un montón, ¿eh? De hecho Táctica Falcao lleva 23 goles en 26 partidos, ¿eh? Y 12 asistencias, tío O sea, una locura, tío ¿Y por qué aquí me sale solo 4, tío? Qué raro, ¿no? Sí lleva Lleva muchos más No sé Está un poco rayado eso, parece O algo, ¿no? Bueno, en cuanto a Rara contra Newells Que tampoco va nada bien Sí que es cierto que están saliendo ahora partidos Bastante facilillos, ¿no? Contra equipos que no están en su mejor momento Falcao merece irse con la selección La verdad que sí, ¿eh? No creo que haya muchos mejores delanteros en forma En Colombia por delante de él Aún teniendo 37, 38 años ya, ¿eh? Vale, todo esto está perfecto Este hombre es contento por la promesa Se me raya, se me raya el colega, ¿no? Bueno, ya se le quita la tontería No podía arreglarlo, ¿no? Así que hay que aguantarse un tiempo Con el chaval rayado Y ya está, ¿no? Kavanagh por... García Porque todavía no tengo recuperado a Jara, ¿no? A Jara no, tío ¿Cómo se llama? Bueno, voy a llevar a Jara igual En vez de a García No tengo recuperado al otro Que no sé cómo se llama Kano Sigue lesionado Vale Dios, la defensa está en la mierda, ¿eh? Y este partido era contra Banfield Que es importante, ¿eh? Uf Nada, pues voy a forzar, ¿eh? Soy consciente de que igual hay lesiones Pero me da igual, ¿eh? Vamos con los chavales cansados Ya rotaremos contra... Contra Niels Partió en casa Full titulares o en la medida lo posible Y 0-0 Te lo compro No ha habido lesiones O sea que, bueno Bien Vamos a advertir sobre el último partido a este hombre Eh... A Prestiani también Se me raya Prestiani, ¿eh? Flipas Y estamos líderes pero co-líderes Junto a Talleres, Boca y Banfield, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Banfield nos ha apretado ahí las tuercas Pero bueno, por suerte no ha ido mal Lo chungo va a ser este partido en casa contra River Pero bueno, a ver cómo llegamos al partido contra Newells Y en la medida lo posible Si puedo priorizar jugadores para River Y lo intento, ¿no? Va a ser el complicado Y Newells yo creo que con suplentes Aun siendo fuera de casa Deberíamos de por ganarles Y ahora tenemos inscripciones por ahí Gómez muestra su buena progresión Partidos que cambian a ser televisados Por el buen ritmo del equipo Vamos, vamos, vamos Vale Aquí tenemos que meter cohesión Cano vuelve a entrenarse a tope De lujo Ve el favorito para el partido Y tenemos a Hanson en el equipo de la semana El solo, ¿no? Prestiani lesiona otra vez Tío, los de Prestiani es una mierda Yo no sé vuestras partidas si aguanta Pero yo creo que es porque el chaval es muy en deblillo Carece de físico Y le rompen 0,10 Hanson se está aprovechando Y está riendo increíble Mira, se lesiona tres meses uno del filial Menos mal que es del filial Pero es una pena lo de Prestiani, tío Porque no llega a mantener un ritmo constante, ¿no? Lo que hay, ¿no? Vale, este tío le cambio por Monzón El Tuku por Guidara Y a su vez meto por ahí a Jara Cabanach por Cano Cáceres por Méndez Gómez por Brizuela Vale, ¿qué más? Voy a rotar a Janetti también Voy a rotar a Godín por Villalba Roto a todos los que están cansados Sebane también entra Ortega por Cano Sí, que juegue Me da igual que se vuelva a lesionar, la verdad Prefiero que no se lesione el titular, ¿eh? Y el Tigre por Osorio He cambiado un montón de peña Prefiero asegurar, ¿eh? Yo creo que lo pueden ganar de sobra Así que vamos a darle caña Y a ver qué tal este partido Contra Newells, papá Se viene, ¿eh? Y luego River, ¿eh? Y luego viene Palmeiras Tío, qué locura, ¿eh? Lo bueno es que tenemos el objetivo cumplido 4-0 Vamos ahí, doblete de Hanson Qué bueno, tío Vale, pues ya estaría, ¿no? Ríos quiere mejora de contrato de Villalba Vamos a decirle que lo despida Le parece bien Hanson increíble Con dos goles Nah, Hanson O sea, bendito problema Que se lesione Prestiani, ¿eh? Y plantilla por decidirse Está todo bien Pues venga, confirmamos Y voy a competiciones Y el Libertadores Segunda ronda mínimo ¿Esto qué es? Ah, pues hemos cumplido el objetivo Vámonos Nos queda jugar Contra Independiente Lo del tema de la Copa Para cumplir ese objetivo Y a todo lo lejos que lleguemos Pues bienvenido sea Que eso ya lo veremos probablemente En el siguiente episodio, ¿no? Ahora se vendría el encuentro Contra River Yo creo que son cuatro días Estarían más o menos recuperados Para Palmeiras, ¿no? Este partido es importante, tío Lo malo es que Igual lo perdemos Aunque vaya con titulares Y aún siendo partido en casa Es que River es muy fuerte, tío Esa temporada River Va bastante hasta arriba, ¿eh? Vellet River Es partido, de hecho De la jornada incluso Pero la verdad Que los partidos potentes En Liga por ahora Están yendo bien, ¿eh? Kapanach se recupera bien O sea, contra Godoy Contra Banfield Empatamos Que no es malo, ¿eh? Vale, Prestiani por Hanson Viene cansado Hanson, ¿eh? Voy a meter a Julián, ¿eh? Pues entonces no va a estar Para el siete partidos Y le sacarán en la segunda parte Y me toco por aquí a Monzón Vale, Méndez por Valentino Si gana me lo llevo Y vamos al lío Espérate que ya pone positivo, ¿eh, tío? Ah, positivo Creo contra rivales grandes Que nos puede meter como rivales arriba Tiene mucha capacidad de pase Y de control arriba Y de definición Mejor positivo Y ganamos Vamos Lo malo es que se lesiona Al Tuco, tío Joder, otra vez, tío Otra vez, tío Como el jugador Caiga lesionado alguna vez Ya es pim, pim, pim Pero bueno, hemos ganado Y estamos líderes en solitario Sí, vamos Seis, ocho días Menos mal que no es grave, tío Menos mal No le puedo elogiar Aunque lo hizo muy bien Porque se ha lesionado Deberían mirarlo, tío Que aunque se haya lesionado Le puedas elogiar por el partido jugado, ¿no? Estaría guay, ¿no? Por aquí todo perfecto Momento de guardado, señores Y nos iríamos a competir Contra... Contra Palmeiras, ¿eh? Nada, el ritmazo Está siendo de la partida Increíble, ¿eh? Y hemos superado La peor parte Que era el tema de lesiones Que eso ha sido una criba Pero, vamos La verdad que me he quedado a gusto, ¿eh? A nivel de desahogo Porque me he hinchado de llorar, ¿eh? Pero con razón, macho A nivel de táctico Pues ahí lo veis, ¿eh? Zaprato le quedan dos días Y ya tendríamos Toda la zona de banquillo Al menos Perfecta y reserva, ¿no? Y tendríamos en el primer equipo Pues un par de lesiones Un poquito tal Bueno, tampoco mucho, ¿no? Un par de semanas Como quien dice Y un par de jugadores Un poquito cansados Pero en general, bien, ¿no? Y a este hombre ¿Quién es este hombre? Joaquín García Bueno, se le vende No quiero marcharme Acepto mi puesto, ¿vale? ¿Qué miedos tiene este hombre A todo esto? Voy a ponerle recambio de emergencias Que no tiene puesto nada, tío Vale, aquí va a meter Un poquito de portería Y vendría ese partido Contra Palmeiras, tío Primer rival en la En esta temporada De Libertadores Que es brasileño, ¿no? Y vaya rival, tío Vaya rival De los más potentes En la actualidad, ¿no? En esta partida Hanson, Seovane Y el Tugo En el equipo de la semana Aparato se recupera De lujo Y vendría ya al partido, ¿no? Newells Belgrano Le diríamos Al grano, ¿eh? Increíble De parafraseo, ¿no? Le diríamos al partido, señores Que veremos ya En el siguiente episodio Aunque espérate Que hay partidos Antes de 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 la Liga de Fútbol Profesional Argentina Primera División Lo veremos en el siguiente episodio Pero el día de hoy Ha estado increíble Desde Creo que Colo-Colo Hasta aquí Ha habido un montón de partidos Que hemos jugado La verdad que hoy ha habido Poquita simulación Pero creo que A diferencia de eso El siguiente episodio Va a haber bastante De hecho, yo creo que Hasta podemos terminar la temporada Así te lo digo En cualquier caso La like, comentarios Muchos por el apoyo Se me instan también en Twitter Nos vemos en la próxima, chavales ¡Chao! Guardo por aquí, gente Muchas, muchas gracias Acompañarme a todos Por el día de hoy Mañana más Ojalá que mejor Pasad buena tarde Y gracias por estar ahí, gente Mañana volvemos Mañana con gorillas aquí, ¿eh? Adiós, ¿qué dice?